Mi alma, mi alma, con arrozón Con el corazón abatado No olvides y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Por favor, y que no lo hagas, que no Ay, corazón abatado Me duele, me duele, no amas Ay, cómo me duele el amor Me duele, me duele, me duele, no amas Me duele, me duele el corazón Cuando el corazón abatado Pero no olvides lo que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón abatado Cómo me duele, me duele, no amas Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón abatado Cómo me duele, me duele, no amas Ay, cómo me duele el amor Cómo me duele, no amas Ay, corazón abatado Cómo me duele el amor Y qué, cómo me duele el amor No, no, no No, 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 no Corazón destinado 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 Corazón destinado